¡Vamos! 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 Hoy, este día, entro yo de la locación Ya no se esonda, porque ahora puedo vivir ¡Vamos! Solo hay que escapar, sin dejar las batallas Ya no quiero parar Es morir o luchar ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos para la banda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ustedes sí son bien cool! ¡Otra! ¡Pero Gris! ¡Pidan la chucha! Los pelados quieren otra Los pelados quieren otra canción ¡Hermana! 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 ¡Guestro par! ¡Suscríbete!